Luego de dos meses de incertidumbre, tras su secuestro, la familia del soldado Jason Martínez hizo un llamado pidiendo por su liberación. El militar fue raptado el pasado 3 de noviembre cuando llevaba agua a una población en Tibú, norte de Santander. Papá, cayó una pelada. El hombre que aparece de camiseta roja junto a su pequeña hija es el soldado profesional Jason Martínez Tapia. Quiero pedirles que me lo cuiden mucho y que me lo devuelvan. Hoy se completan dos meses de angustia desde que el pasado 3 de noviembre fuera secuestrado en Tibú, norte de Santander. Él se encontraba llevando agua a una comunidad del municipio de Betas, en Tibú, y ese día, cerca de las 11 de la mañana, llegaron dos hombres armados en una moto y se los llevaron. La incertidumbre crece cada día para Lady y sus dos hijos, puesto que no han tenido noticias sobre el paradero del soldado Martínez. No sabemos quién lo tiene, no hay una prueba de supervivencia, ningún grupo se ha hecho atribuible el hecho y realmente no tenemos ninguna información de él, no sabemos si está con vida, si está bien, si está comiendo, en qué estado de salón se encuentra, no sabemos absolutamente nada. Lady dice que las fiestas de fin de año fueron difíciles sin su esposo. Lo más difícil fue haber recibido el Año Nuevo, una Navidad sin mi esposo, ver a mis hijos tristes, ver a mis hijos esperando aún a su papá, porque el regalo que ellos le pedían al niño Dios era que su papá estuviera acompañándolos en la Navidad como lo había hecho los últimos años. Para la familia Martínez Gómez, la petición en este nuevo año es solo una. Por favor, como un gesto de paz, realicen una entrega humanitaria de mi esposo, que le den la libertad. Les pido que por favor escuchen una familia que está de verdad sufriendo por no saber nada de su ser querido. Hoy, el soldado Jason Martínez Tapia es el único militar que se presume está secuestrado en Colombia.